Y justamente sobre este tema, la senadora Sofía Gaviria, ponente del proyecto de ley de seguridad alimentaria y nutricional, frente al lamentable hecho de la muerte de otro niño más en la Guajira por desnutrición, asegura que no se debe permitir que estos hechos sigan ocurriendo en nuestro país y que entidades como el ICBF son responsables de la situación y de protección de los niños en Colombia y por lo tanto deben dar explicaciones. Saludamos a las 12 y 7 minutos a nuestro compañero de Noticias Capital, Pablo Bastidas, con los detalles. Pablo, adelante. Muy buenas tardes para usted y para todos los televidentes de Noticias Capital. Y lamentable los hechos que ocurren en la Guajira por cuenta precisamente de la desnutrición. Mieren los niños en la Guajira y estamos a esta hora precisamente con la doctora Sofía Gaviria, quien ha sido oponente de un proyecto de ley que busca precisamente erradicar este tipo de situaciones, el hambre en la Guajira. Doctora, ¿qué se puede decir acerca de esta situación que se sigue presentando en este territorio? No, inaceptable absolutamente en este país rico que un niño se muera de hambre, no hay nada más violento. Quiero decir que hay más muertes por desnutrición en este país que muertes por el conflicto interno. Entonces, eso tiene que ser una prioridad del gobierno y creo que así lo ha ido entendiendo este gobierno acompañándome en el proyecto de seguridad alimentaria y nutricional que presentamos en el Congreso, en la legislatura pasada y que hoy precisamente se decide en la Cámara de Representantes para el debate mañana a ver si logramos sacar esa agencia que acabaría con la desnutrición en todo el país. Eso es una prioridad. Tiene que ser una prioridad del gobierno y de este Congreso y así espero que lo asuman los congresistas y el gobierno. Precisamente, doctora, digamos que llevan tres meses para aprobar este decreto. Es un poco tardío, pero usted bien dice que mañana se entraría precisamente para que siga en curso este proyecto de ley. Sí, yo creo que falta la firma solamente de un representante para que mañana se debata en la Cámara de Representantes. Ha habido unos representantes absolutamente acuciosos, juiciosos, que han nutrido mucho la propuesta. Creo que el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, que ahora quiere incluir el PAE dentro de la Agencia de Seguridad Alimentaria que crea el proyecto de ley. En fin, realmente es un ejercicio muy juicioso. La FAO lo mostró como paradigma para África y para Asia en proyectos de seguridad alimentaria. Y espero que efectivamente esto que pasó hoy, que es otra muerte por desnutrición, sea la última efectiva en un país que no puede permitir que esas cosas nos estén pasando. Finalmente, doctora, también el tema del ICBF, las entidades encargadas que entrarían a controlar o evitar este tipo de situaciones no actúan a tiempo. Digamos, son varios los niños, más de 4.000 niños que han muerto en La Guajira. Hoy un caso más, digamos, el llamado también a este tipo de instituciones para que actúen pertinentemente. Sí, claramente el ICBF es el responsable de la seguridad y de la protección de los niños, de todos los niños del país. Y a mí me parece que tiene que dar explicaciones. Doctora, muchísimas gracias. Gracias, pues el llamado acá de la doctora Sofía Gaviria, una de las personas que ha enfocado sus esfuerzos políticos en precisamente evidenciar qué está pasando esta situación en el territorio nacional. Esta es la información que nosotros registramos a esta hora. Pablo Bastidas, Noticias Capital.